Desde edad temprana los padres de familia implementen el cuido de la vista de sus hijos y se debe priorizar más cuando están en una edad escolar con el fin de detectar algunas afectaciones en la vista de manera temprana. Que se realicen los exámenes en casos que presentan síntomas como ardor, lagrimeo, dolor de cabeza, confusión de líneas cuando lee, enrojecimiento y pacientes que no están dando talla, o sea que no están rindiendo académicamente. Entonces el paciente que prescribe síntomas es porque necesita valorarse de igual manera estar 20-20 o el 100% en su visión. Valverde destacó que los problemas de la vista se pueden identificar de diferentes formas. Se puede identificar de diferentes formas. Primero, cuando el paciente no rinde académicamente. Segundo, si el paciente prescribe dolor de cabeza constante o está viendo entre líneas, o se confunde de líneas cuando está leyendo, esos son síntomas generales de los problemas refractivos. Y en caso de pacientes que tienen problemas como lagrimeo, o se les ensucian ojos, en esos casos obviamente puede ser por el cambio de clima que le puede generar un problema de conjuntivitis alérgica. Entonces, es necesario que se realice el chequeo visual, ya sea para corregir el problema refractivo o una valoración oftalmológica en caso que el paciente ya prescriba problemas anormales o no comunes, ¿verdad? Noticias 12, Darlen Tellez